Vámonos con los precandidatos de la corriente del presidente Danilo Medina. Cambio brusco, ¿verdad?, de tema. Ellos iniciaron este lunes una investida en contra del exmandatario Leónel Fernández, quien asegura que no hay necesidad de celebrar primarias a lo interno de esa organización. A Novi Martí nos tiene los detalles. Estén atentos porque de aquí viene la encuesta de la noche. El danilismo luce unificado en una sola dirección, derrotar a Leónel Fernández en las primarias del 6 de octubre. Leónel Fernández agotó su ciclo de servicio desde la presidencia. Hay otras áreas en el país en las que él puede servir al pueblo y precisamente esa expresión es muestra del agotamiento ya de su ciclo. Los actos proselitistas del precandidato a la presidencia Gonzalo Castillo continuaron este lunes, confiado en que se alzará con la candidatura a la presidencia del partido morado, derrotando al tres veces presidente de la república en las internas. En el pueblo hay una Gonzalo manía, el respaldo es absoluto y total. El pueblo decidirá el 6 de octubre. En este mismo sentido, el ex ministro de Obras Públicas manifestó que en el danilismo no hay lugar para la división, ante las declaraciones de Reinaldo Pared Pérez, también precandidato, quien aseguró que Castillo no es parte del acuerdo al que arribaron los 6 precandidatos a la presidencia del danilismo. Reinaldo es mi hermano, lo quiero y mi compañero de larga data. Estaremos juntos, no importa que pase lo que pase. Este lunes, también Francisco Domínguez Brito retó al exmandatario a un debate de sus propuestas en el que pueda defender su liderazgo. Aneudis Bartich, CDN.